México es el sexto país más visitado por su patrimonio a la humanidad. El turismo es el principal generador de desarrollo social y económico. Por eso la proporción de personas en condición de pobreza es menor en entidades turísticas. Pero recordemos que la pandemia cerró puertas nacionales e internacionales. Después de más de un año de esta situación, Lourdes Prieto Márquez, la directora general del Consejo Nacional Empresarial Turístico, mencionó que el turismo es importante para nuestro país porque el turismo es generador de 4.1 millones de empleos directos y 10 millones indirectos, siendo una fuente emprendedora de jóvenes y mujeres. Si las entidades turísticas no son realmente de bajo índice de pobreza, eso quiere decir que los alcaldes de estas entidades son los que verdaderamente no son pobres, a lo que la directora Lourdes Prieto mencionó que el turismo aporta 8.7% del PIB. Con la fuerte caída del turismo en el 2020, el Consejo Nacional Empresarial Turístico ha presentado una serie de estrategias para la reactivación. Estas entidades turísticas han sido las primeras en adoptar medidas sanitarias a través de certificados nacionales e internacionales. Pero, ¿cuáles son las estrategias de reactivación? De acuerdo a la funcionaria, dichas propuestas son iniciativas legislativas, simposios virtuales, programas de promoción, impulso a la conectividad, estrategias de promoción, relanzamiento de destinos, la reapertura y mesas de trabajo con infraestructura turística. ¿Piensas que las estrategias serán eficientes? Recordando que los turistas están más interesados en el sol, la playa, la cultura, aventura, el deporte y el ecoturismo del país. ¿Crees que Cancún sea una ciudad de bajo índice de pobreza o riqueza? Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias!